bueno como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de piscis vamos a ver pisiana pisiano vamos a ver qué te dicen las cartas del tarot el día de hoy vamos a ver con qué fuerza con qué energía las cartas del tarot vienen hablando para las amigas y para los amigos del signo de piscis el día de hoy vamos a hacer un horóscopo bastante entretenido con muchísima energía con muchísima fuerza así que no te lo pierdas y vamos a tocar algunos puntos que podemos realizar en nuestra casa para armonizar para armonizar nuestro hogar así que no quiero que te pierdas amiga y amigo del signo de piscis ninguna de las recomendaciones que tengo para el día de hoy piscina pisiano si tienes alguna duda alguna incertidumbre si tú sientes que a tu vida últimamente le ha estado faltando algo si tú sientes que quieres saber algo del futuro no sé de repente quieres saber si debes mudarte de quieres saber si tienes que montar algún tipo de negocio o simplemente quieres saber qué está pasando con tu vida emotivo-sentimental qué pasa con tu pareja qué pasa con tus hijos qué pasa en tu familia si quieres saber por ejemplo en la parte laboral cualquier duda que tengas simplemente comunícate conmigo a través de mi número de contacto a través de mi número de whatsapp más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno más uno nueve diecisiete nueve ocho dos seis tres seis uno ese es mi número de contacto mi número de whatsapp para mis consultas personalizadas pero si quieres comenzar a seguirme por otra de mi plataforma también puedes hacerlo a través de mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson mi plataforma de instagram arroba h ramírez nelson vamos a ver qué dicen las cartas del tarot pero vamos a comenzar con el poder bendito con el poder divino con el poder de dios declaro en esta hora y en este sagrado momento que la abundancia que la espiritualidad que la salud que el bienestar ha de llegar a tu vida amiga y amigo del signo de piscis que dios bendiga tu hogar que dios bendiga tu familia que dios bendiga tus hijos que dios te bendiga hoy mañana y siempre y siempre la primera carta para los amigos y las amigas del signo de piscis la carta de la muerte la carta de la muerte es una carta maravillosa para comenzar una consulta porque aquí nace la transmutación a quien hace la transformación a quien hace el ave fénix aquí dice que usted amiga y amigo del signo de piscis hoy vas a evolucionar hoy vas a avanzar hoy vas a transformar en una más compleja de una persona más completa en una persona con una gran fuerza con una gran coraja con una gran coraza con una gran determinación para terminar algunos propósitos y situaciones que tienes en tu vida la carta de la muerte también habla la espiritualidad la carta de la muerte habla del comienzo de una transformación en tu vida si tú por ejemplo para ponértelo así cuando nace la carta de la muerte siempre le tenemos miedo a la muerte pero la muerte no es nada más que el paso a una mejor vida la vida eterna la muerte es la transformación de la carne y la materia la muerte es la transformación del espíritu y en este momento la carta está diciendo que usted amiga y amigo del signo de piscis va a transformar su vida usted se va a transformar en una persona exitosa usted se va a transformar en una persona llena de salud de bienestar todos tus problemas conflictos o situaciones que puedas estar teniendo van a empezar a cambiar así que prepárate para los cambios tan importantes que vienen en tu vida ahora la carta de la muerte también despeja algunas situaciones porque dice que hay una entidad y una espiritualidad que hace vida contigo tú a veces cuando estás durmiendo amiga y amigo del signo de piscis te despiertas a las 2-3 de la mañana porque sientes que algo se te monta en la cama o porque simplemente sientes que hay una energía o una presencia a nivel espiritual en tu hogar o de repente sientes que te pasan o te hablan al oído sientes como un como algo que te hablar en el oído entonces hay que estar pendiente de esta situación la carta de la muerte aquí hablan los espíritus que también tendríamos que hacer una misa espiritual para saber que hace esa espiritualidad en tu casa en tu hogar y que es realmente lo que quiere eso también es importante que nos tomemos en cuenta para el día de hoy amiga y amigo del signo de piscis es sumamente importante quemar ok mire lo que vamos a hacer vamos a conseguir la hoja de laurel y vamos a conseguir palo santo ok y luego con eso vamos a saumeriar dentro de nuestra casa con la hoja de laurel y con el palo santo agarramos carbón vegetal lo ponemos al arrojo vivo picamos lo volvemos polvito bastantes hojas de laurel rayamos el palo santo y con esto limpiamos la casa armonizamos el hogar la carta de la muerte la carta de la reina de basto la carta de la fuerza que nace la constancia el trabajo la lucha el sacrificio la bondad la unidad la carta de la muerte dice que no dejes de luchar que no dejes de ir hacia adelante la carta de la reina de basto con la carta de la fuerza dice que tengas paciencia porque en cualquier momento te van a llamar de un empleo en cualquier momento te van a llamar de un trabajo la carta de la fuerza es una carta primero que hay que tener cuidado con algo que es no le vayas a meter la mano a ningún animal que usted no conozca en la boca si usted en su casa ve algún insecto un poco extraño o un animal no le meta la mano no se mete en eso la carta del caballo de oro la carta del colgado la carta pero que cartas tan hermosas te están saliendo la carta del 4 de oro la carta del 3 te lo voy a mostrar la carta de la muerte la carta de la reina de basto la carta de la fuerza la carta del caballo de oro que habla movimiento la carta del colgado que habla de algunas indecisiones que has tenido últimamente para tomar o sea te ha costado tomar algunas decisiones pero en cualquier momento sé que las vas a tomar y va a ser para bien la carta del 4 de oro remodelaciones 3 de espada lo que sí te dice es que si vas a mandar a hacer algunas remodelaciones o algunos cambios dentro del hogar trata de no contratar a una persona que no sea de confianza por otro lado trata de no discutir dentro de la casa y llevarle la contraria tanto a la familia o a la pareja que habla un poquito de contrariedades que tienen que ver que últimamente tú sientes que te llevan la contraria de que tú sientes de que a veces tú dices una cosa y como que no te hace mucho caso el 3 de espada cuidado con algunos objetos que puedas estar dejando en el patio cuidado con ventanas que puedan haber en tu casa y que se queden abiertas y que vayan a dejar algo de valor y se lo vayan a llevar o sea el haz de copa la misa el matrimonio la misa el matrimonio el bautizo la confirmación pero yo te voy a decir algo Pisces tus cartas han salido espectaculares llenas de mucha energía llenas de mucha fuerza de mucha voluntad si nosotros analizamos un poquito de la puerta de tu casa hacia afuera me parece que estás rodeada estás en una zona donde las personas tienen mucha envidia mucho rencor mucha rabia cuídate de envidia Pisces la carta de la fuerza con el caballo de oro y la carta del colgado tú estás en una disyuntiva en este momento porque aparentemente te está saliendo un viaje o quieres viajar al extranjero y sientes que tú en el extranjero puedes tener mucho éxito puedes hacer dinero puedes evolucionar pero sientes que no viajas porque tienes que cuidar a tu madre a tu padre o a tus hijos tienes algunas responsabilidades pendientes que no quieres apartarte de ellas la carta del 4 de oro con el 3 de espada quieres comenzar un proyecto quieres comenzar un negocio pero todavía no sabes con quién ni cómo aquí habla también de el 4 de oro con el 3 de espada quieres vender una propiedad que pertenece a la familia pero sientes que hay un hermano o una hermana que está en contra debes hacer unos arreglos para una fiesta para un bautizo para una reunión prepárate para el fin de semana por algunos arreglos algunos cambios importantes yo te pregunto algo tú tienes un proceso legal en este momento amiga y amigo del signo de piscis que tiene que ver con una herencia con un dinero prepárate este pero no prepárate porque no tiene nada que ver contigo pero déjame decirte piscis que me parece que hay un hermano o una hermana que está pasando por una situación un poco difícil y me parece que lo van a querer sacar de su casa que habla de desalojo a alguien de tu familia lo quieren desalojar y sacar de su casa me parece también piscis que tú quisieras tener como una máquina yo no sé si es una máquina o verlo o una máquina este cortadora o alguna máquina en específico una computadora más grande un procesador algo para mejorar en el trabajo a nivel laboral como que lo necesitas una mejor computadora o de repente si tienes un taller de costura necesitas una máquina una mejor máquina para trabajar o necesitas cambiar la que ya tienes cuidado con el 3 de espada con algún accidente laboral a mi el 3 de espada cuidado que si estás teniendo una conversación te descuidas y te cortas la mano o te quemas la mano o te das un mal golpe mucho cuidado con esto con alguna situación laboral ay pisiana pisiano tu número de la suerte para el día de hoy es el 62 45 62 45 sota de oro 3 de espada tú tienes una hija o un hijo que está teniendo problemas emocionales o problemas con su pareja o problemas con la familia la carta de la sota de oro con el 3 de espada habla de un poquito de soberbia arrogancia piscis para el día de hoy aparte de hacer el sabo medio con la hoja de la aurelia el palo santo si pudieses agarrar un poquito a mi me encanta esa planta que es la planta de aroma rosa si la puedes conseguir la aroma rosa le colocas un poquito de agua bendita la pones con un poquito de aguardiente blanco la ripeas bastante hasta que bote bastante su aroma después la cuela con un trapo blanco lo colocas dentro de un spray un atomizador y puedes liberar toda esta esta energía dentro de tu hogar es excelente para purificar el ambiente y para atraer buenas vibras a la familia vámonos ahora con las amigas y con los amigos del signo diario y con los amigos y con los amigos de la familia Gracias.